El gerbo pigmeo El gerbo pigmeo tiene una apariencia un tanto peculiar, ya que parece estar hecho de diferentes especies, como una rata, combinado con un canguro, aunque se adapta bien en ambientes hostiles como en el desierto del Sahara. Este animal se mueve saltando con sus patas pequeños pero efectivos para moverse libremente, los gerbos vienen en distintos tamaños incluidos especies pigmeas, también hay gerbos un poco más grandes que tienen orejas de conejo conocidos como Euchoreutes naso. Miden de 10 a 12 centímetros, más 20 de cola, provistos de grandes ojos, para poder ver por la noche y orejas grandes, que les sirve como sistema termorregulador. Pueden saltar con gran facilidad en el suelo arenoso gracias a sus enormes patas traseras, cuyos dedos están provistos de pelos, a modo de raquetas para la nieve, y una larga cola, terminada en un mechón de pelos, que les ayuda a equilibrarse.